¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal. Yo soy Dana y en el vídeo de hoy estamos, hemos amanecido en la ciudad de Boston, en Massachusetts. Así que el plan es ir a recorrer la ciudad, contarte dónde comer, qué hacer, qué sitios visitar. Así que si te gustaría, acompáñanos en la travesía hoy. Amigos, estamos de por sí ya en primero de noviembre, pero digamos que todavía estamos aquí en otoño, el invierno como tal no ha llegado. A pesar de eso, hace dos días cayó bastante nieve acá y la ciudad está bastante fría o más fría de lo que yo habría esperado para todavía ser otoño. He venido solamente por un fin de semana desde New York, así que lo único que hicimos fue venir manejando y nos tomó alrededor de unas tres horas y media quizás en llegar de allá hasta acá. Así que si estás en New York o vas a visitar New York, no está para nada mal de repente un día escaparte a Boston. Está súper cerca y tiene un ambiente totalmente como diferente, como mucho más europeo. Hemos venido a desayunar a este sitio porque vimos en Google que es muy muy recomendado o uno de los mejores sitios para desayunar. No se puede comer adentro, entonces la gente simplemente va, agarra lo que quiere comprar y sale. Y hay una línea no tan larga, pero la hay, así que tenemos altas expectativas. Amigos, después de haber esperado 40 minutos por el sándwich, tienes que ordenarlo y esperarlo afuera. Son buenos, pero por 40 minutos quizás no vale la pena. Ahora estamos en Boston Common Park. Este es el parque en el que empieza el trail, que es una línea roja que te lleva por calles de la ciudad, de sitios que son como históricos o importantes. Entonces vamos a hacer ese trail. Dicen que son como unos 90 minutos caminándolo y estamos buscándolo. Hemos encontrado el punto donde empieza el trail, o sea que es justamente esta línea la que vamos a estar siguiendo. Empieza justamente en esta casita que está en el parque Boston Common. También te pueden dar un mapa o información que necesitas para guiarte acá en Boston. Justamente al frente está un Dunkey Donuts. Dunkey Donuts nació en Boston y aquí fue donde abrieron el primer Dunkey Donuts de Estados Unidos en 1950. Ahora sí, comencemos caminando esta línea roja. Este mapa lo pueden encontrar en internet. En la casita que lo compramos nos lo vendieron en 3 dólares. Tiene no solamente el trail, que pueden ver la línea roja que es la que vamos a estar recorriendo, pero también tienen los sitios por los que vamos a pasar recorriendo esa línea roja. El primero, Boston Common Park, que fue el primer parque público de todos los Estados Unidos y a su vez, en aquellos tiempos, los británicos lo usaron como entrenamiento para los militares. Un segundo edificio histórico con el que nos encontramos siguiendo esta línea roja es la Casa de Estado de Massachusetts. Esto de que Boston es una ciudad que luce como bastante europea, sí, comprobado, es totalmente cierto. Boston estuvo colonizada por ingleses, así que se nota a montones. Estamos adentro del Quincy Market, si vienes a Boston tienes que venir aquí, así que vamos a ver qué es lo que venden. Ya salimos del mercado, lo que más hay fue lo que pudieron ver en las fotos, dulces, lobster roll, ostras, que es algo muy típico que se come acá muy fresco, estamos justo frente al mar aquí. Y de postres, hemos visto canolis allá adentro, pero nos han recomendado dos pastelerías que son muy buenas y que también van a estar justo al lado de esta línea roja. Vamos a seguirla siguiendo y vamos a entrar mejor a probar los postres de una de estas dos pastelerías que van a ver más adelante. Amigos, este es el primer sitio que nos recomendaron para comer postres italianos, Modern Pasty Shop, como lo pueden ver ahí atrás. Vamos a probar algunos postres allí y después los comparamos con el segundo sitio al que vamos a comer. La verdad es que todo se ve súper, súper rico. No sé qué es lo que vamos a probar porque todo se ve muy bueno. ¿Quieres canoli? Te tenemos el canoli. Parece que los podemos hacer. Tú puedes escoger la cáscara y luego puedes escoger lo que quieres adentro y los toppings. Esta es la segunda o digamos que la otra muy recomendada pastelería para probar canolis y otro tipo de postres. Así que ya compramos el primero en la anterior y ahora vamos a probar esta que se llama Mike's Pastries. Vamos a ver qué tal y luego nos sentamos a comparar los dos al mismo tiempo. Por alguna razón esta es como más pequeña, más casera, no tiene mesas adentro. Tú debes llegar y ver dónde pedir y se ve muy bueno. Así que aquí tenemos ambos canolis. Vamos a abrir las cajitas, así es la presentación. Lo envuelven como los dos de la misma manera. Ok, si vamos a hablar de la apariencia, esta crema, no sé si lo pueden observar, pareciera que se viera un poco más fresca. Digamos que esta crema de acá, pero nada nos dice más que probarlo. Ok, amigos, vamos a probar primero del que tengo quizás menos expectativas, que es el de Modern Pastry Shop. Creo que es más pequeño, es más chiquito, cuestan lo mismo. 3 dólares 50, 4 dólares 50. Es bueno, el mejor de lo esperado. Y ahora vamos a probar el segundo. De este tengo mejor expectativa. Es más grande y creo que la crema se ve distinta, pero sí, el tamaño es casi el doble. Vamos a ver. La crema sabe mucho más a ricotta. Se siente como más fresca. Así que sí, este gana. Y ahora seguimos recorriendo la línea roja. Nos hemos desviado de la línea roja, sí, muchas veces, porque hay varias cosas que nos llaman la atención. Y tendríamos que salirnos de la línea roja para verlas. Pero la línea roja te lleva a la mayoría de los sitios turísticos o sitios lindos que hay en Boston. Así que sigan la línea roja, desvíense, pero no tanto como nosotros. Línea roja, gracias por guiarnos. El punto 12 al que nos trae la línea roja es esta estructura, Hall River House, el edificio más viejo que todavía existe en esta ciudad. El punto 13 se trata de esta iglesia. Es un sitio histórico y está cerrado. No sé si es por el coronavirus. Para continuarlo vamos a dar una vuelta al bloque y seguir el trail o la línea roja. Amigos, ha empezado a llover, pero esto no nos está parando y estamos viniendo a visitar. Vamos a hacer el tour por dentro del navío de guerra más antiguo del mundo. Nos dieron una pequeña explicación, información acerca de la historia. Tiene 223 años. Se llama USS Constitution, ese es el nombre que le pusieron. Y vamos a verlo ahora por dentro. Amigos, ya acabamos de salir del tour por el navío. Fue un tour de 15 minutos que fue bueno, sí, que esperábamos más. También digamos que solo tienen una parte habilitada pequeña debajo del barco. Así que no pudimos grabar mucho allá adentro. Hay muchos otros pisos más abajo y no están accesibles. No puedes bajar más que el primer piso y estar allí. Es una buena experiencia, pero sí esperábamos caminar más por dentro del navío y ver más. Terminamos el recorrido, así que ahora hemos regresado al Boston Commons. En este parque fue donde empezamos el recorrido. Volvimos acá en un Uber y acá también pudimos estacionar nuestro carro, ya que debajo de este parque está el estacionamiento al que vamos a acceder por acá a buscar nuestro carro y ver si nos da tiempo a visitar Harvard University en una ciudad diferente, pero que está solamente a 12 minutos de Boston, la cual es Cambridge. Ya estamos en este estacionamiento subterráneo y quería darles el dato de que si vienen en carro pueden estacionarse justo abajo del parque. El precio es 16 dólares por prácticamente todo el día, como desde las 9 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche podríamos estar aquí y no está para nada mal. Hemos entrado al campus de la Universidad de Harvard. Si bien esto es gigante, no sabría por dónde empezar, cómo recorrerla. Venir es gratis y un recorrido o un tour te lo pueden dar algunos estudiantes. Hay estudiantes acá que dan tours a turistas por, digamos, todo el campus de la universidad. Nosotros quizás a esta hora no vamos a conseguir a alguien que nos dé un tour, ya que está anocheciendo. Pero está la librería, la tienda de libros que puedes comprar, ciertos monumentos o ciertas cosas que puedes conocer alrededor del campus. Vamos a ver con qué nos topamos. Amigos, aquí atrás pueden ver la estatua de John Harvard. Es la tercera estatua más fotografiada en Estados Unidos después de la Estatua de la Libertad y después del Lincoln Memorial. Así que si vienen a Harvard, sigan la tradición y tómense una foto aquí. Dicen que también si le tocas el pie a la estatua tienes como que buena suerte o algo así. Pero también escuché que muchos estudiantes, no sé si es cuando se gradúan o a medida que están estudiando aquí, orinan en este pie. Así que no sé si ustedes lo tocarían, quizás yo no me atreva, pero quién sabe. Amigos, la lluvia nunca paró, no ha parado. Así que decidimos dejar el tour que teníamos pensado en Harvard. Solamente visitamos lo más emblemático y pasamos a comer en el downtown de Boston. Si hay algo que debes comer si vienes a Boston es langosta o es lo que recomiendan porque dicen que es muy típico y muy famoso. La mayoría de los restaurantes estaban con la capacidad ya máxima. Así que tuvimos que simplemente comprar para llevar. Espero que en un próximo video no haya tanta lluvia y pueda mostrarles más de lo que hicimos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.